¡Los capasoyos! ¡Los capasoyos! Es el inicio, es el inicio de la campaña de Chávez Huerta. ¡Los pecosoyos! ¡Los pecosoyos! Amo a Oaxaca, porque aquí nací, aquí soy, aquí me formé, aquí estudié, aquí comencé a soñar con una vida de cambio para mi tierra. Conozco las ocho regiones, he caminado por sus municipios y comunidades. En Oaxaca no hay monarquía hereditaria, aquí hay democracia y se vota, y menos se heredan los cargos de familias que han hundido al Estado en la pobreza y en la corrupción. Nuestra felicidad y nuestra prosperidad está en nuestras manos, y este sismo de judio lo demostraremos.